En breve, miren, hay algo que debemos explicar, un video que en el día de hoy fue que esta semana fue, se hizo viral, inclusive provocó que las autoridades de educación salieran a responder con relación a eso. Y es un video, y está por ahí, claro, lo presentamos censurado porque quienes participan en este video son menores de edad, dos niñas menores de edad. ¿Qué ha sido lo bochornoso de eso? Miren eso, esas son dos jovencitas, dos jovencitas, no es un varón y una hembra como habían dicho, no, dos jovencitas. Y estas jovencitas, en una escuela, ella se quita la blusa, después que se quita la blusa, se queda en Brasiele y comienza a bailar encima de la otra compañerita. Que me excusen, son menores de edad, pero nada que envidiarle a una prostituta de un cabaret, de un bulder de los más bajos y de la más baja calaña. Eso es, esa parte. Y mucha gente en las redes sociales, miren, ese es el 4% para la educación, no, mis queridos, así no. No vamos ahora a criticar a las autoridades, a la familia, porque eso es una responsabilidad de la familia. Eso no tiene nada que ver con educación, eso tiene que ver con la familia. Eso tiene que ver, esa jovencita que sale ahí dando esos golpes, cual, y lo reitero, que me excusen si los familiares hoy están viendo el programa. Mi intención no es hacer daño ni echar lodo a su hijo. Ningún padre quiere que un hijo haga presente una acción como esta. Entonces, yo lamentablemente como comunicador, como padre también, yo estoy seguro que ningún padre quiere que su hijo esté protagonizando una escena como esta. Pero eso no tiene nada que ver con educación, esa es una situación meramente de la familia. Para que usted llegue ahí, primero, ¿qué pasaba con nosotros cuando jóvenes decíamos, no, yo no hago eso? Usted sabe por qué usted no lo hacía, por una sencilla razón, porque nos decían a nosotros, vamos para el río. Por ejemplo, yo que residía en Pueblo Nuevo, me crié, me formé en Pueblo Nuevo. Pero los otros amiguitos, los que tal vez muchos de ellos no tenían una familia, con una cabeza de familia, en el caso mío, con mi madre, que era la cabeza de familia, porque mi padre falleció cuando yo tenía una edad muy pequeño, seis años. Pero mi mamá decidió hacer madre y padre a la vez. Y cuando un amiguito me decía, vamos para el río, a verlo, no era bañano, a ver el río, porque el río era caudaloso, el yaque. Era un río tremendo. A ver el río. Yo decía que no, porque era que me afueteaban de una vez. Si yo cogía sin el permiso, o sin uno de mis hermanos mayores, se puede estar seguro que los fuetazos iban. Y el castigo iba, y mi madre era maestra. Ese régimen de consecuencia familiar, y esa consecuencia, esa conciencia de ese jovencito, de ese adolescente, de que si yo hago esto, mi mamá me, me, o mi papá me, me, porque no hay que maltratarlo. Aunque yo, es algo particular, y yo lo digo con toda responsabilidad. No he tenido que darle una, una pela a la más pequeña que ahora está en la universidad, y que próximamente, ya este es su último año, de su carrera. Yo no he tenido que sacar una correa para caerle a correa a su amiga. Ahora, ella sabe cuáles son las consecuencias de hacer las cosas malas. Porque una cosa es que cometa un error, y una cosa es que, a sabienda de que lo que está haciendo está malo, lo haga. Eso tiene una consecuencia. Y yo le digo una cosa, yo no le he puesto la mano a mi, pero ella sabe. Ella sabe, que si lo hace mal, me tiene de frente. Yo, en lo personal, digo, la correa es un buen psicólogo. No llegar al castigo, a la tortura, pero su padre correa, eso hay que dárselo. Y si hay que darle su pecozón, hay que dárselo. Y que se, y que, olvídense de, olvídense de que de psicólogo, y que diablo, hermano, que eso es lo que ha jodido toda esta vaina. No, que el psicólogo, porque los daños, a mí me dieron galleta. Y a usted, tal vez le dieron su padre, usted no fuma droga, usted no roba, usted no es un atracador, usted es un profesional. Yo no estoy diciendo a estos padres que debieron, que deben caerle a galletas a esa niña. Porque, por lo que veo, mire hermano, vea, por la experiencia que uno tiene en la calle, uno sabe que eso no, eso no fue de un día, eso no fue que ella le, espontáneamente hizo eso. Son expertas. Y es más, oigan esto. Yo no quiero alimentar el morbo. La posición que ella asumió, y la posición que asumió la compañerita, no es de una cuestión espontánea, es de gente que sabe, inclusive, ese tipo de cosas. Es más, saben cuál es el comportamiento de un cliente en un prostíbulo, que va a buscar ese tipo de cosas, porque aquí hay que bailan con estripes y cuestiones. Hasta eso, a la posición natural de ellas dos. Entonces, eso no es espontáneo. Entonces, no vamos ahora, miren eso, no vamos ahora a meterle todo eso a educación, cuando eso es una falta de responsabilidad de los padres. Ya, gracias, para que no, gracias a Marco Valerio por esa imagen. Algo tenemos que hacer, y es en la familia que estamos más. Y esos feminicidios que ahora están ocurriendo, sí es verdad, hay una situación de fragilidad institucional jurídica. Y tiene que revisar la justicia, el procedimiento y el protocolo en los feminicidios. Pero las mujeres han dañado ese recurso también. Porque lo han metido de cuco. Y como las autoridades no investigan, porque yo le voy a decir una cosa, nosotros debemos reconocer al Procurador General de la República. Yo voy a decir, Pablito, sí. Esa estructura de las firmas, que sí falsificó, que no falsificó, por lo menos en el Ministerio Público ya hay sanciones. Y los jueces, ¿qué error juegan? Hemos criticado que el Ministerio Público en muchas ocasiones es muy permisivo con la policía y asume muchas veces el informe que la policía da de una investigación. Y lo acepta como bueno y válido. Pero también los jueces están siendo muy permisivos y no están jugando su rol. Si bien es cierto, en muchos casos quien presenta la acusación es el Ministerio Público, en muchos casos no. Es quien presenta, pero el juez también tiene que de alguna u otra forma tener su cabeza independiente y decir, no, bueno, firmaron ese acuerdo. Pero cómo lo firmaron, a quién que están firmando, a fulano, pero espérense, Ministerio Público, usted me está enseñando a mí un acuerdo donde este individuo hace un año, hace dos años, hace tres meses, le dio cinco puñalas a ella. Yo no puedo avalar, yo no puedo ahora avalar un acuerdo como ese. Y la Procuraduría ha dicho algo de esa situación. Se ha hablado, la Procuraduría ha dicho, miren, señores, vamos a sancionar y vamos a investigar a los jueces. No, nos quedamos solamente en el Ministerio Público, que reitero, hay que reconocer, aunque a usted le moleste, que por lo menos accionaron en esa situación. Entonces, esto es una sociedad, y usted dirá, Pablito, tú saltaste de una cuestión de muchachita. Sí, porque nos estamos degradando. ¿Y cuál es el elemento común entre todos? La familia. La familia. Y yo no quiero ahora venirme a convertir en un gran orientador de los televidentes y ser el más santo de los santos. En toda familia hay diferencias, hay hasta discusiones, pero el liderazgo de los padres debe permanecer. Y yo lo digo, y lo he dicho con toda honestidad, para que un policía me le revise la mínima pieza a una hija mía, para entrar a un destacamento, o a una casa, o un policía que agarre y torture a un hijo mío. Yo prefiero darle yo y caer preso yo. Que el exceso lo cometa yo por disciplinar, tratar de disciplinar a mi hijo. Y no que torturen a mi hija, torturen a mi hijo, simple y sencillamente, por la falta de fortaleza y de error como padre que yo no tuve. Y tenemos que volver a eso, señores. Nos estamos quedando detrás, estamos siendo pasivos, estamos siendo indiferentes. Y entonces cuando lo más ridículo es ir a un palacio de justicia a decir, no, y que mi hijo lo agarraron con droga, pero esa droga no era de él. O no, mi hijo no es vendedor de droga, él atraca, pero no es vendedor de droga. Ahora, eso no es del sistema, eso es de la familia. Y es ahí donde tenemos que centrar. Vamos a la pausa, porque en breve entonces vengo con todo lo que fue la medida de cohesión de Ambioris Nepomuceno, quien es el principal acusado de la muerte de Paola Languasco. Y como le prometí, vamos a abrir los teléfonos para que usted también opine. Así que no se mueva de ahí, vamos a la pausa y cuando regresemos más informaciones aquí en Marcos Noticiosos por Teleuniverso Canal 29.